Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, de mi proyecto de Encuadra al Cuadrado. Bueno, pues miren, el día de hoy va a ser igual un episodio más corto, más corto aún que el último, el episodio 8, en el que, si no lo han escuchado, vayan a escuchar porque está muy bueno, porque justo hablé un poquito de cómo ha sido mi experiencia en medios y cómo fue conocer a cuatro de mis seis directores favoritos, perdón, de mis cineastas favoritos. Entonces, la verdad, es un episodio muy personal y muy bueno. Me gustó cómo quedó. Si no lo han escuchado, váyanlo a escuchar. Y justo siguiendo la línea un poquito de eso, pues hoy voy a hablar, pues vayan, sí, no de mis, pues sí, no serán mis actrices favoritas, pero son actrices que tienen muchísimo talento y que fue increíble conocerlas, que esto pasó en semanas recientes. Entonces, antes del episodio número 10 de la siguiente semana, que va a ser uno muy especial y voy a tener a una gran invitada de lujo, ya van a, ya lo escucharán la siguiente semana, pero pues esta semana dije, pues voy a seguir un poquito la línea y voy a aprovechar. Y además, no solo voy a hablar de cómo fue mi experiencia de conocer a Anya Taylor-Joy y a Sidney Sweeney, también voy a hablar, voy a dar mis reseñas justo de sus películas de Furiosa y de Inmaculada. Y justo para cuando escuchen esto, incluso yo ya habré compartido mis reseñas en los medios en los que colaboro, que fue con los que fui a cubrir todo lo que tuvimos de prensa de Furiosa en la Ciudad de México. Y también, bueno, hablar de Inmaculada, al final yo no voy a hacer la reseña, pero pues sí quiero hablar un poquito de la película y pues hablaré igual en su momento. Y pues nada, ahora sí que comencemos. Bueno, pues ¿cómo fue conocer a Anya Taylor-Joy primero? Bueno, yo en medios ya estamos escuchando como los rumores que tal vez vendría Anya Taylor-Joy y hacer promoción a México para Furiosa. Y de hecho, justo como era por fechas del CCXP, pues esa era como la teoría de ah, va a ser como una invitada. Dieron los invitados y nunca mencionaron a Anya. Entonces fue de ah, bueno, tal vez va a ser una invitada sorpresa. Y pues no, no, no pasaba nada. De hecho, hasta habían anunciado, oficialmente Warner Bros. anunció como la gira de, pues sí, la gira que iban a hacer tanto Anya Taylor-Joy como Chris Hemsworth y el director George Miller y pues no salió a Ciudad de México. Usualmente, pues cuando hacen eso es porque, pues justo como pasó con Dune o el año pasado con Barbie, porque o van a hacer un fan-event o van a hacer una mega-premier y esas fueron como las ciudades seleccionadas donde lo van a hacer. Entonces, pues yo ya había perdido la esperanza. Dije, ay, bueno, pues todavía no se me va a dar conocer a Anya Taylor-Joy y pues yo estaba muy emocionado por Furiosa. Era una de mis películas más esperadas de este año. Aparte que Mad Max es un peliculón, pero peliculón. Es una película que me encanta mucho y me sorprendió por allá hace casi 10 años, en 2015, cuando la vi. Entonces había perdido la esperanza. Yo decía, no, pues no, no va, pues si no, no va a venir Anya. Entonces ya, pues sorpresa, me manda, pues me llega el correo. El esperado, bueno, esperado e inesperado correo de que justamente, pues sí, sí se iba a dar la oportunidad. Y pues de hecho, al principio, obviamente ya todos saben, y bueno, los que me siguen igual, porque pues compartí justo lo que cubrí ese día, pero también el público en general ya sabe que vino Anya Taylor-Joy, aunque al principio no lo iban a decir, no, como no habían anunciado nada, porque no hubo ni premier, ni hubo un fan event como tal, pues no iban a anunciar que iba a venir Anya Taylor-Joy. Y luego, pues, un medio muy grande y un medio del que yo soy muy fan y que pues he tenido oportunidad de conocer a los que trabajan ahí y también de incluso participar en varias de sus dinámicas y que son dinámicas excelente, que es con los 40, en específico el programa de película, pues anunciaron que ellos iban a hacer un meet and greet con Anya Taylor-Joy y fue un megajitazo porque participaron muchísimas personas y solo hubo muy pocos afortunados que tuvieron esa oportunidad de tener un meet and greet con Anya y aparte les firmó cosas, les firmó un póster, tuvieron la foto, entonces fue, los 40 hace esta cosa muy bien, hace unos video chats, unos meet and greet muy padres y la verdad sí son muy exclusivos y pues es algo padrísimo que hagan ese tipo de cosas y pues este fue masivo porque participaron un buen y pues fueron los únicos que tenían esta exclusiva y pues sí, ahí veías a gente que participó muchísimo, no ganó, entonces fue, pues sí, fue, vaya, fue trending topic, sí hubo ahí algo mera detrás de eso, entonces al final pues ya se supo que sí iba a venir Anya, entonces ya pues el secreto había salido, entonces ya llegó el día, fuimos a donde era la conferencia de prensa, yo estaba muy emocionado, para esto yo ya había visto la película, y pues ya habíamos hecho las preguntas, las preguntas fueron seleccionadas y ya pues la conferencia de prensa a pesar que no duró tanto, la verdad Anya fue muy linda con todos los de prensa, sobre todo cuando nos preguntó, oigan ustedes ya vieron la película, si les gustó y cuando se escuchó el unísono de sí, se puso muy feliz, le hizo de sí, y se puso muy feliz, o sea fue, fue una muy linda persona, la verdad, así muy atenta, contestó todas las preguntas, o sea fue realmente, pues es una, pues es una actriz muy linda vaya, y pues sí estaba emocionada, de venir a compartir, pues con nosotros, y platicar de lo que fue la película de Furiosa, bueno ahí pues pueden ver en mi Instagram personal, en los Reels que compartí, como pues un poco de lo que nos contestó, se los recomiendo que lo vayan a ver, porque están muy padres también, y pues fue, la verdad para mí fue una experiencia, porque yo llevo siendo fan de Anya Taylor-Joy, desde, pues desde prepa, desde que tenía que, pues sí hace, hace casi 10 años, que tenía 16, 15, 16, que yo en prepa viendo The Witch, una de mis películas de terror favorita, que la fui a ver al cine, y fue una de las, creo que una de las primeras películas, que fue a ver solo también, porque nadie quería ir a ver esa película, tan rara conmigo, y yo que, pues rompí ese tabú, de ir al cine solo, y pues es una, es una gran película, si no la han visto, a muchos no les gusta, porque si dicen que es muy lenta, que es muy aburrida, sí, sí es muy lenta, pero eso es parte de la experiencia, de la película, y de todo lo que transmite, de todo lo que transmiten las imágenes, pero pues a mí me, a mí me encanta, la verdad me encanta The Witch, y pues ahí, pues fue justo, la primera vez que vi Anya Taylor-Joy, aparte de que casi tengo la, pues casi tenemos la misma edad, creo que me lleva un año, casi dos, pues vaya, o sea que alguien de tu edad, sea, pues así de exitosa, pues es de las mejores actrices, de su generación, y de las mejores actrices jóvenes, hoy en día, perdón, de menos de 30, entonces es, pues, sí está muy padre, y yo pues, es una actriz, que me gusta mucho su trabajo, tiene muy, muy buenos papeles, tiene muy buenas películas, y bueno, pero para mí The Witch, la verdad es, es uno de sus trabajos, que más me encanta, entonces, les digo que fue, sí fue un sueño, pues conocerla, y estar ahí, en la conferencia de prensa, mi pregunta no fue seleccionada, vaya, pero, ya, es muy, es difícil que seleccionen tu pregunta, porque pues, imagínense, todos los medios que vamos, todos, mandan, de una a tres preguntas, y pues obviamente seleccionan, las que consideran las mejores, o más bien, las que consideran aptas, para, o como quieren llevar la conversación, entonces, pues, no seleccionó la mía, pero aún así, yo estaba hasta adelante, literal, estaba enfrente de ella, entonces, pues yo, yo gané, no pasa nada, o sea, fue, fue algo muy padre, y, pues, escucharla hablar de, todos, los de, los detrás de cámaras, que pasó en una película, tan técnica, y muy difícil de hacer, como lo, vaya, las películas de Mad Max, pero Furiosa, específicamente, que es en la que ella, es la protagonista, pues sí, sí fue algo muy padre, y pues les voy a platicar, un poquito de Furiosa, ahora sí que ya, ya puedo hablar, si ya leyeron mi reseña, pues, se los agradezco, esta, voy a, pues hablar un poquito, de lo que ya dije allí, para mí, bueno, primero tengo que ser, un poquito sincero, me decepcionó, un poco Furiosa, porque, pues tal vez tenía, demasiado hype, por ella, y yo creía, que tal vez, si iba a llegar, a los mismos niveles, de lo que fue Fury Road, o tal vez, la iba a superar, pero, ese, yo creo que igual, fue de mis problemas, porque, es muy difícil, llegar a ese nivel, y además, pues, igual obviamente, no es la misma historia, no, no es lo mismo, entonces, pues tal vez, pues sí, ese fue uno de mis errores, pero ya, pues hablando de la película, algo que, me gustó mucho, y lo aplaudo, es que, vaya, esta sí tiene historia, a comparación de Fury Road, perdón, Fury Road, no tiene nada de historia, si se lo ponen a pensar, o sea, de ahí, si es acción, todo el tiempo, esta sí se toma su tiempo, está dividida en capítulos, y expande, la mitología, de todo el universo, de Mad Max, o sea, cosas que vimos, en Fury Road, aquí las vemos mucho más, y hasta las explican, aquí, nos dan una mejor explicación, de cómo funciona, el Wasteland, que es el yermo, en español, cómo se manejan, cómo, qué pasa en la Bullet Farm, perdón, qué es lo que pasa, en Gasoline Town, todo, cómo se maneja, cómo, Inmorten Joe, que es el villano de Fury Road, que también sale en esta película, cómo, controlaba todo eso, cómo era, sí, o sea, cómo era, la misma mitología, de los War Boys, cómo subían de puesto, esa, ideología que tienen, del Witness Me, que, piensan que sacrificándose, y haciendo eso, se van a ir al Valhalla, o sea, todo eso, lo expanden aquí, y eso fue algo que me encantó, pero pues sí, tristemente, a pesar que, una película, sí puede manejar, este, tanto, la historia, como la acción, caso claro, y justo este año, Dune Part 2, eso lo hizo excelente, y el ritmo de Dune, es excelente, esta película, aquí, el ritmo, sí está fatal, perdón, pero sí está fatal, de verdad, porque, sí te llegas a aburrir, por momentos, o sea, no manejaron bien, los momentos de, pues sí, de tensión, y cuando no hay acción, pero, les digo, o sea, sí puedes dar más historia, y bajarle a las escenas de acción, pero sin sacrificar el ritmo, que fue algo que para mí, no hizo muy bien esta película, la verdad, pero aún así, técnicamente, es una joya, pero joya, de verdad, hay escenas que no, no tengo idea, no tengo idea, cómo las hicieron, y, o sea, George Miller, es un genio, eso está clarísimo, o sea, si hay, hay unos stunts, que de verdad, te quedas boquiabiertos, es una película que, es la experiencia de ir al cine, que es una que sí tienes que ver, si puedes ir a IMAX, verla en IMAX, y eso es algo que, yo voy a tener que hacer, porque donde nos mostraron la película, desgraciadamente, la sala no tenía el mejor sonido, y, pues sí, ahora sí que para un cinéfilo, ya saben la palabra, que va, como yo, el sonido sí es súper clave, y se los dice a alguien que, su cortometraje de, de graduación de universidad, tuvo demasiados problemas de audio, y es algo que me sigue doliendo al día de hoy, entonces, sí tengo un issue con el audio, que, que sí tiene que escucharse bien en una sala, de hecho, o sea, justo uno de los cines, que me quedan más cerca, y, ya evito ir a ese cine, porque, está horrible el sonido, en todas las salas, hasta en la que se supone, que el sonido es, súper, que es, la de Cinepolis Macro XE, hasta ahí el sonido, ya está horrible, o sea, y me causa mucho, o sea, si no tengo otra opción, sí voy ahí, pero si tengo otras, voy a cualquier otro cine, porque no, necesito, un buen sonido, y no lo tuve, en esta sala, entonces, en ese momento, dije, bueno, ahorita de primera impresión, pues sí, está mal para mí, pero, voy a volver, le voy a dar otra oportunidad, a esta película, tal vez me va a gustar más, en una mucho mejor sala, entonces, voy a terminar yendo, a una, IMAX digital, de las nuevas de Cinemex, que ya son, ya es otro, ya es otra cosa, completamente, y, pues, ya veremos qué pasa, pero por ahora, pues así, eso me, eso sentí con furiosa, pero es una película, que sí tienen que ir a ver, la verdad, es muy, es muy buena, y se las recomiendo, totalmente, a pesar de estos fallos, en lo personal, para mí, pero, pues sí, denle una oportunidad, cuando salga, bueno, algo más, de furiosa, que se me olvidó, también, tristemente, la película, se siente anticlimática, como que te hacen, una gran promesa, sin spoilers, de que viene algo, muy emocionante, y no termina pasando, nada de eso, todo lo que, se supone que te prometen, pasa, pues fuera de pantalla, y, eso es algo muy frustrante, cuando hacen eso, en las películas, luego se llega a entender, pero, aquí, como que no había, pues sabes, como esa excusa, porque, básicamente, la película, se estaba tomando, su tiempo, desde el principio, entonces, si ya estabas en ese mood, y ya llevas mucho tiempo, de película, pues adelante, sí, sí, sí date, el tiempo de mostrar eso, no me lo muestres, bueno, más bien, enséñamelo, no, no lo pongas, no pongas el resultado, como, ay, esto ya pasó, fuera del cuadro, y no lo viste, ni modo, eso, cuando pasa eso, sí, pues sí es frustrante, y, pues sí, justo la película, honestamente, la película, no se debió haber llamado, tanto furiosa, al principio, sí es la historia de furiosa, ya después, cuando se vuelve, la historia de The Wasteland, entonces, ahí como que hubo, ese clickbait, digamos, porque en verdad, se tuvo que haber llamado, a la película, The Wasteland, no, no furiosa, la verdad, pero bueno, cuando la vean, me van a entender, por qué digo eso, pero, sí, a mí, se me hizo que, expande de gran forma, toda la mitología, de la saga de Mad Max, y de hecho, si la comparamos, con las otras películas, se siente mucho más cercana, a la primera, que es The Road Warrior, que tiene un tono, súper diferente, a todas las demás, se siente más cercana, a esa película, que al, por ejemplo, que a la segunda, o a la misma Fury Road, a pesar que es una secuela, de Fury Road, y bueno, pues, ya de furiosa, eso es todo, ahora sí, y, pues bueno, ¿cómo fue conocer a Sidney Sweeney? Sidney Sweeney, pues, desde que la vi en Euphoria, y también es una actriz, que me gusta su trabajo, y recientemente, cuando, sacó su película, de Anyone But You, que ya es mi nueva, comfort movie, el, hay gente que no le gustó, esa película, yo amé esa película, la verdad, les digo, es mi nueva, comfort movie, es una, muy buena para mí, me encantó, y me hizo volver, a creer en el amor, a pesar de todo, lo que me ha pasado, volví a creer en el amor, gracias a esa película, y, si no la han visto, es muy buena, Stan Max, bueno, a mí se me hizo muy buena, y, pues les digo, desde, o sea, como productora, incluso ya, o sea, ella supo cómo promocionar, esa película, de verdad, que no solo es una, actriz buena, o sea, como productora, está haciendo muy buen trabajo, o sea, ya ha sabido cómo promocionar, sus películas, incluso, saliendo en una película, tan mala, como Madame Web, lo hizo por algo, aceptó salir en esa película, no por dinero, sino porque sabía, que metiéndose, en esa película, iba a crear relaciones, con el estudio de Sony, y justamente así fue, como les vendió, Anyone But You, entonces, ha sido muy inteligente, con todos los, career movements, que ha tenido, entonces, y es algo de, de aplaudirle, también a Sidney, y pues ella igual, fue muy linda, y vino, pues a la Ciudad de México, por inmaculada, aquí por ejemplo, si, pues si, si lo dijeron públicamente, que iba a venir, ella, y que iba a venir, Álvaro Morte, que también Álvaro Morte, fue un tipazo, de verdad, el profesor, en la Casa de Papel, también él, fue un tipazo, de verdad, con todos, o sea, nos saludó a todos, cuando terminó, la conference de prensa, se despidió, de verdad, bueno, en el fan event, se tomó su tiempo, con los fans, igual Sidney, justo aquí, si hubo un fan event, y también los 40, hizo un meet and greet, exclusivo, les digo que tienen, tienen muy buenos, eh, meet and greet sellos, la verdad, y pues si, tanto Sidney, como Álvaro, fueron tipazos, igual la conferencia de prensa, aquí, si duró mucho más, estuvo, estuvo buena, la verdad, los dos muy lindos, y aquí, si hubo un back and forth, entre ellos, y los periodistas, que hicieron las preguntas, y que ahí es donde entro yo, uy, yo, aquí, si seleccionaron, una de mis preguntas, y lo dije un poquito, en el episodio pasado, o sea, me gusta hacer muy buenas preguntas, y justo en estas, muy buenas preguntas, que me gusta, hacerles también, preguntas out of the box, porque, no me gusta que, que siempre les den las, que les hagan las mismas preguntas, de siempre, este, como fue estar en este set, como te llevaste con fulanito de tal, como fue esto, bla, 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 que, o sea, les juro que hay, hay periodistas, que hacen junkets, que hacen esas preguntas, y es en serio, si te dan la oportunidad, de hacer junkets, haz preguntas interesantes, haz preguntas padres, no hagas preguntas, que todo el mundo les hace, y que son casi, casi preguntas, nivel fans, que está bien, cuando los fans los hacen, pero tú eres un profesional, porque estás haciendo preguntas así, entonces, bueno, mi pregunta, si la seleccionaron, una de mis tres preguntas, y la que seleccionaron, fue para los dos, y fue justo, mi pregunta, out of the box, que, yo les quería preguntar, que, si agarraban, a estos mismos personajes, de la película de Inmaculada, y los ponían, en, en alguna película, de horror, clásica, y con, el mismo setting, de esa película, que, que película escogerían ellos, y por qué, y bueno, durante la conferencia de prensa, bueno, también vean el reel, que subí, porque, ahí está, casi completa, la, la respuesta, no está, completa toda, pero, bueno, en un reel, que voy a subir, subir próximamente, si la voy a poner, completa, la respuesta, que me dieron, pero, bueno, básicamente, durante la conferencia, Álvaro Morta, había hablado, que no, en verdad, él no era fan, de las películas de terror, que si le daban, mucho miedo, a pesar, pues si, que justo, está saliendo en una, entonces, a mi pregunta, él le dio, se empezó a reír, porque, bueno, es que, porque Sidney dijo, bueno, es que, el problema, es que a él, no le gustan, las películas de terror, y entonces, ya se, pues se puso a pensar, dijo, ok, y dijo que, Scary Movie, sería, y luego Sidney, le dijo, pero la 1, la 2, o la 3, y entonces, empezó a reír, porque no sabía, que respuesta dar, y pues, y dijo, bueno, soy un, a mi me gusta, lo chistoso, entonces, si, yo digo que Scary Movie, y, bueno, ahí lo pueden ver, en el reel, todos, todos nos estamos, carcajeando de la risa, también, obviamente Sidney, y Álvaro Morte, y luego, ya vino, la respuesta, de Sidney, perdón, a mi, a mi pregunta, y ella dijo, que le hubiera gustado, Rosemary's Baby, que lo cual, tiene sentido, porque, es como, no es una trama similar, pero, el, lo importante, que pasa, tanto en, Rosemary's Baby, como en esta película, si es el mismo concepto, entonces, si entendí, que, pues si, si tiene sentido, su respuesta, y, pues si, ella si, vaya, si fue seria, con su respuesta, por así decirlo, y, bueno, yo sentí muy padre, porque, que escogían mi pregunta, de hecho, ni me habían avisado, yo, cuando llegué, a registrarme en la conferencia, y me habían dicho, ah, tú vas a hacer la, la pregunta 12, y aquí, si, pues cada periodista, se paró, y, se presentó, y dijo su, pues si, su pregunta, yo, igual me paré, los saludé, les dije, que era un gustazo, conocerlos, di mi pregunta, y, ahí me vieron fijamente, mientras, mientras contestaban, y, pues algo muy padre, la verdad, ya no pude estar en el, en el fan event, de la película, eh, me hubiera gustado estar, pero, pues no podía, porque justo cuando era el fan event, yo estaba viendo Furiosa, entonces, unas por otras, y, bueno, eh, la película, Inmaculada, no me gustó tanto, también, pero esta si me gustó, mucho menos, que Furiosa, la verdad, tristemente, es una, película de terror, demasiado cliché, eh, y de hecho, es la misma trama, de una película, que salió unos meses, que se llama, The First Tomen, que de hecho, ya les hablé, entonces, si quieren escuchar, mi opinión de esa película, vayan a ese episodio, eh, y bueno, realmente, Inmaculada, Inmaculada, es la misma, trama, que The First Tomen, la primera profecía, literal, la misma trama, y, pasan cosas, demasiado parecidas, y es lo normal, en el cine, que, el mismo año, se estrenan, películas, diferentes, pero cada vez, son prácticamente, la misma trama, no es la primera vez, que pasa, y, no va a ser la última, o sea, si me dan a escoger, entre esta, y The First Tomen, yo les digo, que The First Tomen, es una muy buena película, pero, Inmaculada, tiene también, cosas muy buenas, sobre todo, en los últimos minutos, que Sidney Suni, ahí sí, hace, un gran trabajo, y el grito, que pone el final, sí, sí se te queda, sí se te queda, y esa escena, está interesante, Álvaro Muerte, igual tiene sus momentos, en la película, Inmaculada, y les digo, ay, lo único, lo malo de Inmaculada, también es, aparte que es muy cliché, también, tiene un ritmo, muy desequilibrado, a veces, sí va, como rápido, a veces, sí se toma su tiempo, o sea, no, como que no sabe, qué es lo que quiere, luego hay momentos, en los que no pasa nada, hay momentos, en los que sí, y también, Chance, bueno, esto es como, un poco nitpicky, pero, me la vendieron, como una película, que, que te iba a traumar, que, no es como ninguna otra película, de, de miedo que hayas visto, que vaya, siempre dicen lo mismo, pero aquí, justamente, por el marketing, si medio me la creí, dije, ah, ok, no creo que va a ser traumante, pero, que sí va a tener escenas, que dices, oye, qué, qué onda, y la verdad, no, no tiene eso, al final, tal vez un poquito, pero fuera de ahí, son escenas, que ya he visto antes, en otras películas, en otras películas mejores, hay que ser honestos, pero, bueno, así, pues es una película palomera, la verdad, o sea, no es una película mala, sale el 30 de mayo, y si la quieren ir a ver, pues sí, sí la recomiendo, para, como una película palomera, la verdad, no es, o sea, yo sí tenía ganas de verla, la volvería a ver, tal vez, no, no tengo urgencia, de volverla a ver, la verdad, pero, sí la volvería a ver, y, pues, así fue, mi experiencia, en estas semanas, que conocí, a, Anya Taylor-Joy, y a Sidney Sweeney, dos actrices, que me gustan mucho, que me gustan mucho su trabajo, bueno, y con Anya, la llevo, siguiendo desde, justo desde que era adolescente, entonces, imagínate, o sea, sí fue, ese sí fue un sueño, cumplido para mí, y, pues, ya una reflexión, un poco más personal, o sea, no, la verdad, como que todavía, me cuesta procesar, que, pues, a los eventos, la magnitud de los eventos, a los que he podido cubrir, este año, este, a las personalidades, que he podido conocer, o sea, de verdad, me, ha sido algo muy padre, y estoy muy agradecido, con la vida, con el universo, y con las personas, con las que, trabajo, y colaboro, por estas oportunidades, a los de PR, que nos han dado, estas oportunidades, también, de verdad, ha sido un, está siendo una experiencia, muy padre para mí, y, pues, igual, compartirla con, con ustedes, que si escuchan, o sea, de verdad, no puedo creer, que, pues, este año, ya, conocí a mi director favorito, a Denis Villeneuve, conocí justo a otro actor, que, me parece increíble, bueno, tres actores, que me parecen increíbles, que fue, Timothée Chalamet, Austin Butler, y Josh Brolin, también, que pude conocer a otra actriz, que me gusta un buen, y que, también, hizo una de mis películas, de terror favorita, que es Midsommar, que fue a Florence Pugh, también conocer a Zendaya, que, y cada, cada vez estoy siendo más fan de él, y que ha sido, de verdad, yo creo que ha sido, la actriz más linda, que he conocido en persona, o sea, porque si es un, genuinamente, fue una persona muy linda, y bueno, pues, igual ahorita, a Anya, a Sidney Sweeney, a Dakota Johnson, igual en febrero, pues, son, pues, sí, son cosas que todavía no, no me la he creído vaya, no me ha creído tanto el 20, pero, pues, ahora sí, eso es todo por hoy, muchas gracias por, por haber escuchado este nuevo episodio, si llegaron hasta acá, y, la próxima semana, episodio número 10, voy a tener una invitada, muy especial, y seguro va a ser un, episodio muy bueno también, así que nos escuchamos, y nos vemos, la siguiente semana.